...se inaugura el moderno hospital de Berazategui. ...el Evita Pueblo, primero en su tipo, inaugurado después de décadas de abandono en la construcción de hospitales... ...cumple 34 años. Con una superficie cubierta de 13.400 metros cuadrados, en un predio de tres manzanas, el Evita Pueblo está situado en las calles 136... ...quilófanos, 30 consultorios externos para las más diversas especialidades, área de intensiva y otra de unidad coronaria. También neonatología, salas de... ...emergencias con entrada directa de ambulancias, farmacia, comodidades para los médicos residentes, biblioteca, ateneo de conferencias y... ...que Opeli, Huff Qteg, Huff Qteg, Huff Qteg. ... Gracias.